hola muy buenas tardes hoy le traemos lo que es la configuración de la del asio for all o de nuestra tarjeta de sonido para grabar en que veis o nuendo primeramente vamos a abrir nuestro nuendo 6 tengo también instalado el 4 aquí vamos a esperar que abra ya abierto nuestro nuendo vamos a venir aquí en dispositivo configuración de dispositivo y donde dice sistema de audio bst aquí vamos a escoger nuestra tarjeta yo tengo la de la computadora porque estoy utilizando mi tarjeta de audio la escogemos y vamos a dar aquí en aceptar y si tenemos algún controlador eso lo voy a explicar más adelante pero el audio lo vamos a ver aquí ya que entramos en dispositivo configuración vamos a volver a entrar y vamos a entrar en conexión bst y aquí vamos a escoger nuestra tarjeta aclarando y aprovechando vamos aquí en la entrada vamos a crear un canal mono añadir bugs mono para lo que son guitarra y demás instrumentos que se graban mono la salida se queda normal así y aquí lo tenemos damos control n aceptar creamos nuestra carpeta y aceptar aquí ya tenemos nuestra interfaz ya lista para grabar bueno de mi parte ha sido todo tutoriales y bst hasta la próxima vamos a ver